La primera moción presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para la continuidad y refuerzo de las políticas contra la violencia de género de Valladolid y una segunda moción que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo del próximo 25 de noviembre, día de la lucha contra la erradicación de la violencia de género. Como viene siendo habitual y por acuerdo en Junta de Portavoces, se hará un debate conjunto de ambas mociones, haciendo la presentación el Grupo Municipal de Izquierda Unida y cerrando el debate el Grupo Municipal Socialista. En relación con esta moción y al amparo del vigente... Vamos a debatir al revés. Va a empezar el Grupo Socialista e Izquierda Unida cerramos. No hay ningún problema. Si están ustedes de acuerdo, pues no hay ningún problema. Así lo haremos. En relación con esta moción, les decía y al amparo del vigente reglamento municipal, hay un escrito que firma doña Concepción Minayo Alfajeme en nombre de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos que solicita comparecer antes del debate ante el Pleno de la Corporación. Reuniendo las condiciones establecidas en el reglamento, yo ruego a los servicios municipales inviten a doña Concepción Minayo a pasar a la sala. Buenos días. Bienvenida. Tiene usted un tiempo de tres minutos para exponer en relación con este tema lo que estime oportuno. Buenos días. Gracias. En lo que llevamos de año y hasta ayer, 82 asesinatos por víctimas de violencia de género. Y digo hasta ayer porque en la madrugada de hoy han sido dos víctimas más, a pesar de que estas cifras nunca coinciden con las oficiales. La actual crisis económica, social y política, que cada día se hace más galopante y sangrante para las trabajadoras, estudiantes, jubiladas y para la sociedad en general, se agudiza aún más en una parte muy importante de dicha sociedad, es decir, en nosotras, las mujeres. Prueba de ello son los continuos recortes en políticas de igualdad, en las ayudas a la dependencia, el salario mínimo, son algunos ejemplos verídicos y desafortunados. Las mujeres no solo queremos que la ley nos garantice nuestros derechos, que en muchos casos se ven coartados, manipulados o prohibidos. Queremos hechos que nos lleven a solucionar los problemas reales y que hagan que muchas mujeres, que ahora no es el caso, podamos vivir de una forma digna. Los medios de comunicación y ciertos poderes públicos, lejos de dar una imagen real de igualdad y respeto entre sesos, siguen manipulando mediante anuncios publicitarios, series juveniles, programas telebasura, ciertas políticas y o comentarios personales de quien alberga cargos públicos que en muchas ocasiones generan violencia y no les parece importante en época de crisis, ya que es lo primero que recortan. Pero algo nos resulta alarmante especialmente. Son los numerosos casos que se dan entre la juventud, que demuestran que la violencia de género no es algo con lo que se pueda bromear, ni que forma parte de generaciones anteriores, sino un problema que se está perpetuando gracias a que no se están dando soluciones reales y no tomándose con el cáriz que requiere, que es de gran importancia. Es evidente que algo está fallando en el sistema, que no se buscan soluciones efectivas, no se atacan los problemas de raíz, tan solo se parchean las situaciones que vivimos cada día. Nosotras, desde Adabasín, estamos en ello, pero es insuficiente. Hay que llevar adelante un trabajo colectivo y social y por eso pedimos a este ayuntamiento que no recorte las subvenciones a programas de ayuda a mujeres maltratadas y que se abra el centro de atención a la mujer que se cerró en julio del 2012. Recordamos que desde esta asociación, los 25 de cada mes, desde hace ya tres años, hacemos unas concentraciones contra la violencia machista, donde la participación de este ayuntamiento es muy escasa, por no decir nula. Y no podemos dejar de recordar tampoco que la violencia contra las mujeres es una lucha diaria, los 365 días del año y en cada ámbito de nuestra vida cotidiana y no solo el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Si queremos construir una sociedad en la que nuestras jóvenes puedan vivir en igualdad y sin violencia, por favor, impliquémonos y hagamos nuestro y primordial este problema que está patente y seguirá estándolo, porque en una sociedad desigual no hay crecimiento, no hay sostenimiento real ni construcción posible. Por las que ya no están y por las que desgraciadamente no estarán, planteamos cara a este terrorismo de una vez. Y para ello necesitamos la colaboración de quienes legislan, gobiernan, educan, porque toda ayuda es poca y porque es una labor y un deber de todos y todas. Gracias. Muchas gracias a usted por su intervención. Le invitamos a seguir el debate desde la tribuna. A Barrios, por el Grupo de Izquierda Unida, señora Sánchez. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Antes de comenzar mi intervención, queremos agradecer desde nuestro grupo a Dabasín que aceptara la propuesta que le realizamos la semana pasada de tomar la palabra en este pleno. Sin duda, la presencia de las personas que día a día luchan por los derechos de la gente hace que los debates municipales se dignifiquen. Traemos a este pleno una moción con cinco iniciativas claras que, a nuestro entender, contribuirían a mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia de género de nuestra ciudad. Para redactarlas, nos hemos encontrado con varios colectivos de mujeres que trabajan en el día a día con las víctimas, que conocen la realidad a pie de calle y cuya opinión y experiencias son muy valiosas. Y es necesario actuar, porque las cifras lo exigen. Nuestra ciudad no está libre de esa lacra, como se recogía en los datos del primer plan municipal contra la violencia de género. Un plan que en 2012 debió empezar a evaluarse para comenzar a redactar un segundo instrumento para la acción. Por ello, pedimos hoy que se aceleren esas tareas contando en ambos casos con las aportaciones de los distintos colectivos que trabajan en el ámbito de la igualdad y la prevención de la violencia de género. Para transformar la realidad, es crucial que los planes municipales estén actualizados. ¿Creen que tiene sentido que fijen sus políticas sin un diagnóstico claro de la situación? ¿Creen que en cuatro años no ha cambiado la realidad de las mujeres que son víctimas? Porque lo ha hecho y mucho. La crisis económica y los recortes hacen que el problema crezca día a día. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Valladolid, desde nuestro punto de vista, debe incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la lucha contra la violencia de género. Debe y además puede. El miércoles mismo presumían de que crecerán las partidas de inversión y, desde nuestro punto de vista, la verdadera inversión es la que se realiza en beneficio de los derechos de las personas, la que cubre necesidades básicas de la población y la asistencia a víctimas de violencia de género, sin duda, es una prioridad. En tercer lugar, debe ser prioritaria también la prevención. El objetivo del Ayuntamiento debe ser llegar a todos los centros educativos de la ciudad para acabar con esta lacra que comienza cada vez a edades más tempranas. Y no a través de talleres que son impartidos por empresas que no conocen la realidad, sino colaborando y coordinando las políticas municipales en esta materia con las asociaciones de mujeres que vienen haciéndolo durante años y cada vez, por cierto, con menos recursos gracias a sus recortes. En cuarto lugar, es necesario crear una figura de acompañamiento a las víctimas de violencia de género para asesorarlas en el acceso a los diferentes servicios prestados por entidades públicas en los casos de maltrato. Y en esto ha habido un consenso absoluto. No puede ser que una mujer no tenga una figura de referencia en un caso de violencia de género. Y este consenso viene de la mano de organizaciones, pero también de profesionales del trabajo social. El Ayuntamiento podría crear varias plazas en función de la demanda de los servicios para que las mujeres no tengan que acudir de trámite en trámite sin asesoramiento personalizado, a pesar de la gran labor de voluntariado que realizan las asociaciones. Se trata de derechos. Por ello, la administración más cercana a la gente debe dar respuesta. Veinte minutos antes de este pleno, y fieles a su estilo, nos han entregado una moción de sustitución que dice que se puede realizar por parte del Ayuntamiento una acción de acompañamiento. Nos gustaría que la señora Hernández nos dijera qué diferencia hay entre la acción de acompañamiento y el personal que queremos que esté a cargo de ese servicio de acompañamiento, ya que desde Izquierda Unida lo que consideramos es que hacen falta personas que se dediquen exclusivamente a esa tarea, no acciones profesionales que se dediquen a esa tarea. No podemos apoyar esta moción porque la verdad es que esta enmienda es de sustitución de toda nuestra moción completa y, por tanto, termina con cuatro de nuestras propuestas y nosotros la votáramos a favor. Por tanto, no podemos apoyarla, pero sí que le solicitamos esa aclaración, ya que, como es debido, queremos que se avance en ese sentido. Por último, queremos que hoy salga de este pleno el compromiso de que el Ayuntamiento de Valladolid garantizará la continuidad de los servicios y recursos que presta en la actualidad o que pueda prestar en un futuro a víctimas de violencia de género. Como ya hemos debatido aquí en varias ocasiones, hay reformas legislativas que amenazan con suprimir competencias a los ayuntamientos en materia de igualdad, entre otras. Si esto llega a probarse, es crucial que los servicios y recursos municipales a disposición de víctimas de violencia estén garantizados, en tanto en cuanto no haya otra Administración que efectivamente, digo efectivamente, los asuma. No sea que esa racionalización de las competencias acabe en la desprotección total de los derechos de las mujeres. Esperamos, por tanto, un compromiso al respecto. Y es que en el mes de marzo le solicitamos desde Izquierda Unida que defendieran las competencias en igualdad y asistencia a víctimas y usted me dijo literalmente que este equipo de Gobierno no se calla ante lo que no está bien. Y esto, señor Hernández, no estaría nada bien. De modo que, aunque no sabemos si callaron o no, porque el alcalde dice que, en todo caso, las aportaciones que hicieron desde su grupo, desde el equipo de Gobierno del Partido Popular, fueron a título particular, esperemos que hoy se comprometan a hablar con hechos y no supriman la atención a las víctimas de violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, le ruego que retiren las pancartas y no tendré que invitarles a salir de la sala. Por favor, retiren los carteles o les invito a que salgan de la sala. Hemos escuchado con todo respeto su intervención. Le ruego que mantengan el mismo respeto ustedes con la intervención de los miembros de la Corporación. Por el equipo de Gobierno, señora Hernández. Bien, buenos días. Me gustaría comenzar con una pregunta a todas las personas que formamos parte de este pleno. La pregunta es si nos hemos grabado todos, tanto a las personas que formamos parte con representación política como los medios de comunicación, como las personas que están en las gradas, evidentemente, cuál es el número de mujeres muertas a lo largo de estos diez años. Yo creo que ese esfuerzo de grabarnos esas 700 mujeres muertas debemos hacerlo. Ya solo con este hecho se justificaría que una y otra vez traigamos prácticamente en ocasiones la misma moción a defender en este pleno, porque creemos que hay que sensibilizar a todo el conjunto de la sociedad, porque quedan muchas cosas por hacer. Y yo voy a identificarme precisamente con el mensaje de Concepción Minayo y de Adabasín, en el sentido de que hay un dato especialmente preocupante de todo lo que hemos escuchado, o al menos lo que yo pienso, porque es un dato desolador. Que una mujer de Tárrega, como nos decía el alcalde de Lérida, con solo 14 años, en edad escolar, por cierto, haya muerto a manos de un compañero o de un novio de solo 18 años. Por lo tanto, algo estamos haciendo rematadamente mal para que esto siga sucediendo con las personas tan jóvenes. Y voy a empezar a desgranar sus argumentos y sus acuerdos y por qué nosotros en ese sentido no apoyamos. En primer lugar, yo creo que la señora Barrios arremete contra la Administración del Estado. Me parece sorprendente, señora Barrios, que en junio hablábamos dentro de la mujer. Yo le decía que se iba a aprobar una estrategia de erradicación de la violencia contra las mujeres por parte del Gobierno central. Y usted presenta una moción una vez aprobada en julio y sigue obviando. Desde luego, así no vamos a llegar a ninguna parte. Es decir, esfuerzos se hacen por parte de todas las Administraciones y desde todos los ámbitos y de todos los grupos políticos. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de acercamiento para unir posturas y no buscar siempre la crispación y el intentar dejar al otro siempre fuera de juego para avanzar en un tema que yo creo que es común para todos. Por lo tanto, creo que la violencia de género es un hecho de primer plano para todos y para todas. ¿Qué es lo que ocurre en el fondo? ¿Por qué hay menos denuncias? ¿Por qué hay menos llamadas al teléfono de atención 016? Yo creo que en realidad lo que hay es una bolsa oculta de maltrato en España. Una bolsa oculta porque solo siete de las mujeres asesinadas durante este año habían denunciado previamente. Aquí pasa algo. Precisamente nosotros en el eslogan del 25 de noviembre de este año es «Movilízate tu silencio, ayuda al agresor», porque entendemos que todo el entorno y toda la sociedad debe hacerse corresponsable con este tipo de problemas y actuar. Pero actuar dejando la libertad individual de cada persona. Es decir, el Ayuntamiento lo que va a hacer es animar a participar en todos los actos, no solo el de la coordinadora, también el de Hombres por la Igualdad de Género, que se está potenciando desde la Federación de Vecinos Antonio Machado. Y no nos doy prendas en decirlo, nos parece una buena iniciativa. O los actos que organizan las diferentes entidades. ¿Por qué no? Yo creo que todos sirven para la sensibilización y para concienciar a la sociedad. Por lo tanto, en cuantos más actos se pueda participar mejor y no solo en uno. La educación, señora Barrios, es que es evidente. Pero, mire, yo le digo una cosa. ¿Sabe por qué no avanzamos? Porque no se puede concebir la igualdad de oportunidades como una asignatura. Ese es el problema. La igualdad de oportunidades tiene que formar parte del currículo. Tiene que ser un eje transversal. Y si no hacemos eso, no vamos a conseguir avanzar. Haremos prevención. Pondremos parches cuando ocurran las muertes. Pero, desde luego, estoy segurísima que con eso no vamos a avanzar. Y si no, con la educación para la ciudadanía se hubieran reducido el número de muertes. Y no es así, señora Barrios. Y tampoco es así que porque haya centros de mujer, que, por cierto, los recursos se siguen prestando a través de las diferentes administraciones haya menos muertes. Dígame qué es lo que ocurre en Andalucía. Y le remito al acta de junio de este año, cuando hablamos del centro de la mujer. Existen centros de la mujer por doquier. Y, sin embargo, las cifras no son mejores que en otras comunidades autónomas. Luego, la respuesta del centro específico tampoco nos sirve. Desde el punto de vista del ayuntamiento, bueno, han hablado y han reconocido los datos de la intervención de los CEAS, de la intervención del servicio de atención específico de la policía. Y, desde luego, sí que hay un personal de referencia para cuando hablamos de las actuaciones en violencia de género. Sí que existe una actuación integral con una referencia que es la técnico del servicio de educación social, que, además, está asesorada y acompañada por los servicios y los equipos de intervención familiar de cada uno de los CEAS. El plan, evidentemente, es un plan que tenía unas fechas. Se aprobó prácticamente en 2010, por lo tanto, podríamos considerar que estaba ahora concluyendo. En todo caso, es un plan prorrogado y evaluado. Ustedes están dando por hecho que no hemos evaluado el plan y no es así. En todo caso, es verdad que hay que hacer el esfuerzo de ya avanzar en el borrador. Y nunca hacemos ningún plan, no solo el de violencia, ningún plan sin la aportación de las entidades del sector. Por lo tanto, creo que esa es nuestra dinámica, nuestra dinámica de apostar por el gasto social, por los convenios y las subvenciones que tenemos con las entidades que este año se van a mantener y que, en ese sentido, no contemplamos ninguna disminución de créditos en este sentido. Respecto al marco competencial, es verdad que todavía estamos en el proceso de debate y que nosotros siempre hemos dicho que vamos a trabajar en el marco de la ley, porque es lo que tenemos que hacer como Administración Pública a trabajar en el marco de la ley. ¿Se ha producido algún avance en el sentido de que las competencias que ahora mismo se gestionan de forma compartida puedan ser delegadas? Y, por lo tanto, creo que el avance va a suponer que no hay ningún vacío en ese sentido. Pero, en todo caso, no nos pongamos la venda antes de tener la herida. Y en cuanto a la enmienda de sustitución, que es lo que consideramos que sí que podemos aceptar, le explico. Es evidente que cuando una mujer tiene una situación de violencia de género, tiene una situación a veces de parálisis, de actuación. Está realmente paralizada y casi sin capacidad para poder reaccionar. Por eso es tan importante el entorno. Por eso entendemos que sí que es importante el aceptar esa figura de acompañamiento, pero de acompañamiento, igual que lo hacemos cuando otras personas mayores pueden estar en situaciones semejantes. Pero no para que se les asesore, porque entendemos que si lo que va a hacer esa figura es acompañarles a los recursos de las Administraciones Públicas, ese asesoramiento se tiene que producir por los profesionales, las profesionales que trabajan en esas Administraciones y en esos recursos públicos. Evidentemente, nosotros estamos trabajando ahora mismo en el programa de voluntariado institucional. Yo creo que ahí cabe perfectamente, pero vamos a ver, no nos vale cualquier figura. Nos vale una persona perfectamente sensibilizada y perfectamente formada en las estrategias de apoyo frente a situaciones de crisis y en los recursos de violencia hacia la mujer. Por lo tanto, creemos que esa puede ser una vía. Hablamos de una acción, porque así se estipula en el plan, o sea, hay objetivos y luego acciones, y dentro de esas acciones tenemos planificado orientarlo de esta forma y, en ese sentido, lo incorporaremos al siguiente plan. Por lo tanto, todas las dos mociones, los acuerdos, no les aceptamos por las relaciones que he ido esgrimiendo y sí aceptamos parcialmente esa propuesta del Grupo de Izquierda Unida. Gracias, señora Barrios. Señora Sánchez. Bueno, en primer lugar, señora Mández dice que la igualdad no puede ser una asignatura. ¿Me puede decir dónde está la transversalidad en la ley LOMCE? Si nos lo explica después, lo mismo nos quedamos conformes. En segundo lugar, hablaba de que la persona de referencia para víctimas de violencia de género en Valladolid es la técnica del área de igualdad. Evidentemente, tiene muchísimas tareas y no puede hacer una cuestión en los CEAS. En los CEAS tampoco se pueden levantar de la silla para ir a acompañar a la persona, y lo sabemos, y lo saben las usuarias y los usuarios de los CEAS. Tienen demasiado trabajo como para andar acompañando a nadie a ningún sitio. Y, en tercer lugar, usted decía que la figura podría ser a través de una persona voluntaria. Nosotros consideramos que esto tiene que ser una figura que sea profesional y que, evidentemente, esté contratada o que salga del seno de la Administración Pública. Por tanto, lo podremos hablar más adelante para concretarlo, pero, en principio, no podemos aceptarlo. Además, lamentamos que no vayan a aprobar ninguna de las otras cuestiones que habíamos traído, porque son medidas necesarias que, desde nuestro punto de vista, sí que paliarían el drama de las mujeres maltratadas. ¿Qué problema se encuentra en el día a día una mujer que ha sufrido maltrato? Desde fuera puede pensarse que el problema comienza a solucionarse cuando la víctima denuncia, pero no. Según palabras de las propias víctimas, ahí es cuando comienza el infierno, porque muchas veces no saben dónde acudir. Y usted me dirá que no es cierto. Pero la guía, por ejemplo, que editó el Ayuntamiento para orientar a las víctimas hace ya unos ocho años, era una herramienta muy útil. Digo era porque ahora muchos de los servicios que figuraba han sido recortados o suprimidos. Por tanto, no está actualizada y no sirve. ¿No creen, entonces, que sería prioritario actualizarla para que dé un buen servicio? El problema es que, si la actualizan, tendrían que decir que, al llegar al CEAS, las ayudas económicas que contempla la guía se reducen a una ayuda de emergencia, que da para lo que da, pagar tres o cuatro meses de alquiler. Tendrían que decir también que, tras esta ayuda, hay otra de 426 euros para mantenerte a ti y a tus hijos e hijas en caso de tenerlos. Y, para que completarla, hay que pedir y solicitar la renta garantizada de ciudadanía que tarda tres meses en llegar. ¿Nos pueden explicar cómo ante este panorama una mujer maltratada y sin recursos económicos propios va a atreverse a dar el paso de irse de casa, llevarse a sus hijos y poder mantenerse hasta encontrar un trabajo según está la situación actual? En el centro de emergencia se puede estar como máximo a cerca de 12 días y las casas de acogida y pisos tutelados son muy escasos, cerca de 25 plazas para toda la ciudad. Y las viviendas de la Junta para víctimas de violencia son dos, una y dos, ni una más. No son plazas suficientes, no son recursos suficientes y lo sabe bien alguna que otra asociación cuando ha tenido que pagar una pensión a personas que son víctimas porque no reunían los requisitos para acceder a los servicios. Pero la vivienda y la escasez de los recursos no son el único problema. Los terminales de protección móvil para las víctimas son antiguos, se descargan en apenas seis horas. ¿Cómo vamos a asegurar la protección de vida en estas condiciones? Los recortes terminan con los centros de día a los que podían acudir muchas veces las víctimas a cualquier hora prácticamente y en su horario que pudieran ellas, pero también en su propio barrio, a pie de calle, a pie de barrio. Ahora deben ir a la calle Mieses en horario de oficina y les atiende una persona que no puede acompañarles. Es el mismo caso que le comentaba antes, señor Hernández. Les voy a comentar un caso real a causa de los recortes. Una mujer víctima de violencia acude a la Dirección General de la Mujer, le dicen que el servicio de asesoramiento a víctimas se presta solamente tres días a la semana, de una a dos de la tarde, y que en ese momento la única persona que lo lleva se encuentra de vacaciones. ¿Qué hizo esa mujer? Pues acudir a las asociaciones para ser atendida y efectivamente fue atendida. Por estos motivos es necesario esta figura creada por la Administración para que Oriente, figura profesional, no voluntaria, acompañe y realice el seguimiento de todo el proceso que tiene que atravesar una mujer en esta situación. El Ayuntamiento podría aportar ese grano de arena. Eso sí, esto no terminaría con los problemas que deben ser resueltos. Hablo de problemas como el cierre del Centro de Igualdad, porque a pesar de que la Junta diga que presta los mismos servicios, y usted también lo ha dicho, no es así. Hay menos horas de psicólogos, los psicólogos llevan casos cuando ya son muy graves, cuando hay asociaciones que prestan ayuda psicológica a víctimas durante años porque es necesario. El Ayuntamiento además ha colaborado también en ciertas cuestiones, ya que por ejemplo en temas de mediación familiar, porque hay casos que podrían llevarse a cabo y solucionarse con mediación familiar, se ha recortado por ejemplo el convenio con OICOS, que era quien lo venía haciendo y ahora esta tarea la tiene que realizar el equipo de apoyo a familias que no cubre todas las necesidades ni por asomo, ya que llevan casos muy dispares cuando hay solamente cuatro equipos en toda Valladolid y estos cuatro equipos cada uno tienen cuatro personas de referencia. Es evidente que no dan abastos. Tenemos por tanto cada vez menos medios y demasiada burocracia para que una persona en una situación límite lo tenga fácil. Y es que precisamente hay que ponerlo tan fácil que cualquier mujer amenazada sepa que es rápido y sencillo recorrer el camino hasta estar segura. Para ello el primer paso es reconocer que se han hecho recortes en esta materia, por tanto tengan esa valentía. Porque solo desde ella podrá enmendarse la situación y sacar una cuestión tan sensible del apartado de materias en las que buscar el ahorro. Cuando está en juego la vida y la integridad física de las personas no se puede escatimar. Saquen ya la violencia de género de sus mal llamadas políticas de austeridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Hernández. Bien, señora Barrios, yo no creo que el tono que usted utiliza habitualmente nos lleve a nada. Sinceramente se lo digo. Y en este tema muchísimo menos. En todo caso, la LOMCE tiene una asignatura, que son los valores culturales y sociales. Pero en todo caso, yo lo que estoy diciendo es que creo que la solución tiene que ir más allá. Es que se lo estoy diciendo. Pero es que lo repito cada vez que intervengo. Es que tiene que ser un eje transversal. Con asignaturas no vamos a avanzar y los datos nos lo siguen diciendo. Yo creo que lo digo bien claro. O sea, no creo que haga falta decirlo más veces. En todo caso, desde el punto de vista del centro, yo le sigo diciendo lo mismo. Entendemos que allí donde hay centros específicos de referencia no se ha avanzado. Los datos no son para plantearse claramente que esa es la solución. Y ustedes lo saben perfectamente. Porque si tuviéramos la solución, estoy segura que estaría puesta sobre la mesa. Y no está puesta. Luego, más nos valdría que nos sentáramos todos los grupos a valorar dónde tenemos que hacer hincapié para avanzar en este tema. Señora Barrios, 016, pues bienvenido sea el convenio. Se lo digo de verdad. Yo creo que cuanto más coordinación, mejor. Y a través de la coordinación institucional que nosotros tenemos y que, a su vez, la Junta de Castilla y León tiene, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, precisamente, para que no haya vacíos de atención. Y, efectivamente, debemos actualizar la guía. Y yo le admito que debe ser así. Fue un buen instrumento y debemos actualizarlo. Y creo que lo debemos de plantear en el siguiente plan. Pero, claro, yo tengo que seguir defendiendo. Sí que hay un profesional de referencia cuando hay una mujer víctima de violencia y acude a los servicios sociales. Creo que se puede tener esta figura de acompañamiento, pero la figura de referencia seguirá siendo quien sea la titular de ese plan integral de atención con esa mujer. Pero, claro, a mí me duele especialmente que haya recursos que no se conozcan por parte de los miembros de este pleno. Vamos a ver. En el Ayuntamiento de Valladolid existe un reglamento que establece que las mujeres víctimas de violencia tienen acceso preferente a todo tipo de ayudas. No se ha dicho. Tienen, este año, el año pasado se han dado 40 ayudas. Tienen dos alojamientos provisionales específicos para mujeres víctimas de violencia de género. Vacíos. Dos vacíos. Y acceso preferente al resto. Uno ocupado ilegalmente, con una patada en la puerta, y el otro vacío desde hace tiempo. Por lo tanto, lo que insto es a que se utilicen los recursos que hay, que no se diga que no hay recursos. Yo creo que los objetivos son los mismos para todos, que tenemos que ser mucho más efectivos y que, desde luego, el ámbito para nosotros de la educación y de la prevención, con todos aquellos esfuerzos que hacemos por acompañar y por apostillar la labor que se debe hacer educativa, es básica. Pero quiero terminar con un mensaje positivo. El sistema público cuenta con estructura suficiente para asumir la protección de las víctimas, pero tienen que saber llegar a las víctimas y tenemos que saber detectar las situaciones de maltrato con el fin de que esas mujeres den el paso al frente y la sociedad en su conjunto, entre todos, debemos movilizarnos y conseguir la mayor efectividad de los recursos a disposición, reconociendo la tarea que hacen, por supuesto, las asociaciones que trabajan con este colectivo y vaya por delante ese reconocimiento expreso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alández. Iba a cerrar el debate la señora Sánchez. ¿Habían quedado? Pues tiene usted la palabra. Bueno, yo creo que puede haber un punto de entendimiento en esta moción. Yo creo que a través del Consejo de la Mujer y de la Comisión de Igualdad podemos avanzar en esta figura de acompañamiento. Como digo, desde nuestro punto de vista creemos que es prioritario que se lleve a cabo por parte de un profesional. ¿Por qué hay esa carencia? Porque no nos lo inventamos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Nos lo han dicho las asociaciones que en el día a día trabajan con las víctimas de violencia de género y también nos lo han comentado personas que trabajan en el marco del trabajo social. Por tanto, es algo que es necesario. Una mujer, cuando muchas veces se decide a ir a una comisaría a denunciar, no sabe luego dónde acudir. El CEAS, los profesionales del CEAS hacen una buena labor, les dicen dónde tienen que ir, pero esas mujeres muchas veces están saturadas de información, están en una situación muy vulnerable y, por tanto, acuden a las asociaciones que están desbordadas para que las acompañen. Entendemos que si las subvenciones, por ejemplo, se están recortando para esas asociaciones, tenemos que, desde la Administración Pública, reforzar esas figuras. Y sobre, perdón por lo de la pancarta de antes, creemos que si hay manifestaciones que son pacíficas y son respetuosas, pueden darse en un pleno. Entendemos que tiene que ser así. Lo digo con todo el respeto. Lo he dicho con todo el respeto, señor alcalde. Y en el reglamento especifica que no se pueden exibir ningún tipo de carteles. Simplemente manifiesto mi opinión. Muchas gracias. Muy bien. Cerrado el debate, se somete a votación en primer lugar, de forma íntegra, los puntos dispositivos de la moción presentada por el Grupo Socialista. Votos a favor de los mismos, votos en contra. Decae con 11 votos a favor y 17 votos en contra. A continuación, habiendo presentado una enmienda, el Grupo Popular, y conforme establece el reglamento, se somete a votación en primer lugar la enmienda presentada por el Grupo Popular a la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. Votos a favor de la enmienda, votos en contra. Se aprueba la enmienda con 17 votos a favor y 11 votos en contra. Habiéndose aprobado la enmienda, decae el texto de la enmienda de la moción inicial. El tercer punto del orden del día es una moción del Grupo Municipal Socialista que propone la convocatoria de ayudas individuales a personas dependientes, mayores o con discapacidad para su presentación por el Grupo Socialista. Un momento, por favor. Si rogó a la policía que mantenga el orden y, si alguno lo interrumpe, le invite pacíficamente a desalojar la tribuna. Por el Grupo Socialista, señor Zancada, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias.